Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hacer el juego de la carta atravesada en el marco. Quiero que veáis un marco con un plastiquito. Y bueno, le diríamos al espectador que de una baraja, yo voy a utilizar unas pocas cartas para no gastar las de la baraja, puesto que estas son las que tengo para ir probando e ir gastando. Y vamos a elegir una, por ejemplo, el 3 de corazones, que tiene bastante espacio para firmar y demás. ¿Qué haremos? Pues que el público la firme. No sé si se verá, bueno, este es el plateado. Vamos a firmar con los dos, con el plateado y con el negro. Ahí está. Bueno, primero con el negro, espero que se vea bien. Y ahora con el plateado. Pintaremos hace un poquito. Los corazones. Por ejemplo. Bien. Hecho esto, cogeremos la carta y la introduciremos en el marco. ¿Vale? Ahí. Bueno, me ha quedado un poquito alta. Vamos a bajarla hacia abajo. Vale, ahí. Centraremos el corazón, que es lo que vamos a atravesar. Ahí está. Ahora cogeremos un bolígrafo, un lapicero, de los que todos podéis tener en casa, los que usamos para escribir en el colegio. ¿No? No, es broma. Voy a coger el lapicero pequeño. Si no, nos cargaríamos esto. Y bueno, lo que se trata es de atravesar el corazón. Ahí está. Quiero que lo veáis. Espero que se vea bien. Y atravesado queda. Pues nada, podremos atravesar una y hasta dos veces, las que queráis. Ahora sacaremos el lápiz ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Pues sacar la carta para enseñarla. Ahí está. Voy a echarla un poco para arriba. Ahí está. Y nada. Quiero que veáis. Es perfectamente intacto y la carta tiene el agujerito que le habíamos hecho. Creo que se vea bien que es la carta que hemos firmado anteriormente. Y nada. Este ha sido el juego. Espero que os haya gustado y ya sabéis. Hasta el próximo vídeo.